En nombre de las Facultades de Ciencias y Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, les doy una cordial bienvenida a la sesión número 14 de la Cátedra Grandes Debates de la Cultura Contemporánea, Área Matemáticas. La conferencia de hoy versará sobre uno de los matemáticos más grandes de todos los tiempos, Rinibasa Ramanujan, nacido en la India Meridional el 22 de diciembre de 1887 y fallecido asimismo en la India el 26 de abril de 1920, dejando un legado fundamental para la cultura matemática contemporánea y una huella memorable sobre todo en el campo numérico. El expositor es el profesor Oscar Jaime Restrepo Baena, quien es ingeniero de minas y metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, es doctor en metalurgia y materiales de la Universidad de Oviedo, España, director actual de la revista DINA de la Universidad Nacional de Colombia, es un destacado profesor de la Facultad de Minas y un docente excelente incluso desde que estaba realizando su pregrado, época en la cual tuve el honor de tenerlo como monitor del curso de metodología de la investigación. Un agradecimiento muy especial para Oscar Jaime por esta contribución tan importante y generosa en el marco de esta cátedra. Muchas gracias a todos ustedes por la asistencia. Les recuerdo dos asuntos. En primer lugar, dejar, reservar las preguntas e intervenciones para que se hagan una vez concluida la exposición y en segundo lugar, silenciar o apagar los celulares. Muchas gracias, Oscar Jaime. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, profesor José. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Facultad de Ciencias, a la Facultad de Ciencias Humanas por la invitación y especialmente al profesor José Lopera, con quien he tenido el enorme honor de trabajar hace unos 20 años y a quien le tengo gran respeto y agradecimiento por inducirme a todas estas cosas que de alguna manera nos abren la puerta a muchos espacios de conocimiento. Venía a contarles un poquito, de manera anecdótica, algunas historias de Sinawaza Ramanujan. Y antes de empezar a contar un poco de su historia, pues quería como colocar su imagen e invitarlo a que esté con nosotros aquí un ratico. La primera vez que abré Ramanujan, pues puede haber sido en el año 85 o algo así, estaba yo comenzando mi trabajo en la universidad. Estaba en primer semestre tal vez de Ingeniería de Minas, que era mi programa de formación. Y con esas conversaciones, con los amigos que uno hace en la universidad, empiezo a encariñarse. Con estos amigos que hace uno en la universidad en los primeros semestres y que son para toda la vida, empezamos a mirar un poco historias, un poco de revisión de amigos. Y uno de ellos fue precisamente Ramanujan. Volviendo, siempre que pasaba eso, año 85 en adelante y varias veces tuve la oportunidad de conversar sobre Ramanujan, la gente me preguntaba, ¿y él quién es? Y era lo primero que surgía cuando uno hablaba de Ramanujan. Han pasado veintitantos años desde entonces y vuelve a pasar. Ahora, cuando estábamos preparando este ciclo, finales del año pasado, y el profesor José me invitó nuevamente a hablar de Ramanujan, conversé yo con personas cercanas que estaban hablando del tema y les contaba que me volvió a venir a la cabeza aquel viejo amigo de hace unos años y la gente me preguntaba, ¿y ese quién es? ¿Y Ramanujan? ¿Quién es? Yo no sé si me atrevo a hacer la pregunta aquí y si algunos de ustedes, yo les diría, ¿ustedes saben algo de Ramanujan? ¿Alguno de ustedes lo he escuchado mencionar alguna vez? Ojalá que sí, yo creo que sí, porque cuando uno habla de teoría de números necesariamente tiene que pasar por ahí. Cuando uno empieza a mirar, cuando está esa fascinación por los números, que fue como el nombre inicialmente que le dimos a la charla, la fascinación por los números, necesariamente el nombre de Ramanujan llega. Pero es extraño, a veces cuando uno habla de los matemáticos en general, uno se acuerda de los matemáticos de toda la vida, entonces uno se acuerda de Pitágoras, uno se acuerda de Newton. Y de los recientes, entonces uno pregunta, ve, contame un matemático reciente que conozcas, Gauss. Entonces empezamos, y del siglo XIX, y del siglo XX, ya la pregunta se pone un poquito más difícil. Yo los invito a que si nos preguntáramos, si ustedes conocen matemáticos del siglo XX, o sea, personas que hayan desarrollado su trabajo en matemáticas, o sea, hayan hecho un aporte significativo a la matemáticas en el siglo XX, y entonces uno empieza a mirar, y a rebuscar, y a preguntarse, y no es claro. Bueno, esta pequeña introducción es un poco para reivindicar el nombre de Ramanujan, pero además de Ramanujan, alguien que también está ahí, muy pegado a él, muy amigo de él, y quizás a quien le debemos el nombre, el que conozcamos a Ramanujan, que es a Hardy, que también haremos mención de él. Y de lado, también quizás a Little Hood, que también está de alguna manera acompañado. Muy bien, ya lo dijo el profesor José, Ramanujan nació en 1887, en la India, y murió en 1920, es un periodo de tiempo muy corto. Yo tengo un niño que tiene 11 años, y entonces siempre que sabe de alguien, de un nombre, me dice en qué año nació y en qué año murió, para hacer la cuenta. Hacer la cuenta es cuántos años vivió, y aquí rápidamente las cuentas nos dan que no le llegó a los 33 años. O sea, es un chico muy joven, realmente murió muy joven. Murió en muy poco, su edad fue muy corta, y su periodo productivo, su periodo de desarrollo matemático fue realmente muy poco. Bueno, de Ramanujan hay muchas historias y hay muchas referencias. Yo he traído en mi presentación, lo que quería compartir con ustedes, algunas referencias y algunas relaciones, algunos comentarios, y los he copiado incluso hasta literalmente, porque hacen referencia a él de una manera siempre muy bonita. Es decir, las palabras con las que la gente se refiere a Ramanujan, no solamente como persona, sino también a través de su trabajo, son siempre muy bonitas, son siempre palabras de mucho cariño, son siempre palabras donde la belleza está inmersa, donde la armonía está presente, donde siempre de alguna manera está esa mirada cariñosa y esa mirada sobre la belleza. Y es un poco su origen, es un poco su mirada. La palabra, el modelo matemático siempre asociado a la parte armoniosa, a la parte bonita, a la sensación de que es algo que es muy llamativo y que es algo que siempre, de alguna manera, nos impacta desde el mundo de la belleza. Las imágenes, los comentarios sobre Ramanujan, no solamente de Hardy, sino también de sus, digamos, tutores y patrocinadores en la India, estaban siempre pensando en, no solamente en el tema de él como persona, sino en esa característica que tenía, un genio, un genio. La persona, la personalidad de cuando uno, cuando nos acercamos a Ramanujan, es la personalidad de alguien que era absolutamente deslumbrante, que era absolutamente incomprensible, pero impactante. La palabra genio se parece siempre a su alrededor. Bueno, un poco poniendo aquí en contexto la ubicación, aquí estamos en la India, la imagen de lo que es la India, la zona donde nació Ramanujan es la zona de Madras, el antiguo nombre de la ciudad de Madras, hoy es Chennai, y realmente no nació aquí, sino que nació por aquí, en una ciudad pequeñita, Eros, Eros que queda por aquí, a unos 200 kilómetros, pequeños pueblos en la India del siglo XIX, muy pobre, es una zona, hoy en día lo sigue siendo, es una zona realmente, la India es un país extraño, es un país raro, algunos de ustedes seguramente han tenido la oportunidad de tener acercamientos a la India, un país, segundo país en población mundial, estamos hablando del orden de 1.200 millones de personas, responsables un poco de la revolución agrícola en el siglo XX, igualmente un país con una riqueza, con dificultades de distribución, para no ahondar, donde hay gente con mucha riqueza, pero también hay gente muy pobre, y la pobreza está muy repartida en todo el país, pero al mismo tiempo es un país sorprendente en cuanto al intelecto, es gente muy, que cultiva el conocimiento, cultiva el intelecto, no en vano son hoy en día, siguen siendo los primeros productores mundiales de software, por ejemplo, es gente que desde siempre, desde la historia milenaria, en la sociedad actual les debe mucho, les debe mucho por conocimiento, les debe mucho por todo lo que han desarrollado en conocimiento, que hoy en día utilizamos. Entonces, bueno, quería un poco la zona de ubicación, que es el sitio de Madras, no es una costera, es un puerto importante y en su momento, en lo que es Madras, fue un sitio importante para el comercio con Inglaterra. Recordemos que Inglaterra ejerció poder económico sobre la India, durante muchos siglos y hasta 1948, o sea, en la época de Ramanujan, en 1887 y 1920, que fue la época que él vivió, existía un control político por parte de Inglaterra, la India era un sitio de colonia, y las principales empresas que existían en la India en su momento, estaban manejadas, dirigidas por ingleses fundamentalmente, y muchos de ellos con muy buena formación, o sea, la gente, los directores de empresas, muchas de esas empresas públicas, algunas de esas empresas también, bueno, algunas de las privadas también dirigidas por personal capacitado, gente formada, gente con buena formación, con buena fundamentación, y con un comercio con Inglaterra permanente, continuo y con mucha comunicación. Era normal que muchos intelectuales y muchos académicos de Inglaterra visitaran la India para dictar conferencias, para formar personal, para garantizar incluso que las personas que fueran de confianza, de aquellos directores de empresas que eran ingleses, estuvieran formados y que tuvieran de alguna manera una buena capacidad para manejar empresas, aunque nunca las dirigieran, pero que tenían la capacidad y estaban formados para eso. Entonces era notable que algunos profesores de universidades inglesas viajaran a la India y invitaran sus charlas allí, de alguna manera eso pasaba. Bueno, un tema, ya un poco el tema anecdótico, pues la formación de… Ah bueno, es importante también plantear que pues en el año 1500, por el lado de 1500 antes de Cristo, la India fue en un sitio de invasión, vuelvo a la imagen, es muy atractiva la posición geográfica de la India, es muy atractiva porque pues aquí arriba están las montañas, es una zona de los Himalayas, tenemos mar por aquí, mar por acá, comunicación con China por acá, por estos lados y comunicación con África por acá, aquí arriba estaba Egipto, está el desarrollo de la Asia Menor por aquí arriba, había buena zona de comunicación y comercio, o sea, esto es un sitio estratégico, siempre lo fue, siempre lo ha sido. Y hacia 1500 antes de Cristo comenzaron las invasiones arias, esas invasiones arias llegaron y poblaron la India y de alguna manera impactaron en su sociedad y en su estilo de vida, una de ellas, una de esas influencias fue la organización por castas, la organización por castas que incluso todavía existe, es consecuencia pues desde entonces y no en vano se ve reflejado en que la sociedad está muy discriminada, muy discriminada socialmente que eso no implica económicamente, o sea, algunas clases privilegiadas, brahmanes, siempre mantuvieron las diferentes castas, incluso de las altas, las más élites a las más apartadas y discriminadas, nunca se mezclaron, siempre mantuvieron y de hecho todavía lo hay, una gran diferenciación de clase y de casta, sin embargo, insisto, no era un tema económico, era un tema social, pues bien, la familia de Ramanuján pertenecía a la clase de brahman, eran brahmanes, brahmanes es la casta mayor, la casta más alta, la casta más, digamos, más élite de la sociedad, sin embargo, eran los brahmanes pobres, por origen, ellos no, es decir, su familia no era una familia poderosa, de hecho su padre era un contable, era un profesional pero contable, la mamá también era una mujer formada, con buena formación y absolutamente religiosos, o sea, tenían una fuerte formación religiosa, unas creencias muy fuertes, muy claras en su comportamiento, no solamente social sino familiar, personal, lo creían, de alguna manera vivían en torno a eso, la madre tiene una influencia muy fuerte en la sociedad, sin embargo, el primer nombre de todos los hijos es el nombre del papá, ese es el nombre del padre de Ramanuján, y si Ramanuján no hubiese tenido hijos, no los tuvo, también estuviera así el nombre, este era el nombre familiar, él tiene otro nombre, otro apellido, que es el apellido Ijengar, digamos así, que es el nombre de la casta, es el nombre de su casta brahmana, dentro de los brahmanas existen familias, castas, entonces también el segundo nombre, está asociado a la casta. Al parecer los padres de Ramanuján no tenían, no eran muy fértiles, el nacimiento desde que se casaron hasta que tuvieron a Ramanuján, pasaron varios años, entonces al parecer se achacaban problemas de fertilidad, entonces invocaron a la diosa Namahiri, y le pidieron de alguna manera a través de su familia, los padres, los ancestros, parece que hubo bastantes solicitudes familiares, para la llegada del bebé, finalmente hacia el 22 de diciembre de 1887, nació Ramanuján. Desde su nacimiento, fue un chico interesante, fue un chico muy especial, en cuanto a que estuvo dedicado fundamentalmente, pues él era un chico muy, muy concentrado en sus cosas, digamos introvertido, pero siempre pensando en matemáticas, es decir, en la India de 1800, finales del siglo XIX, existía una formación, digamos con una fuerte formación académica, desde el punto de vista académico, influenciada por Inglaterra, pero no era reciente, es decir, aunque existían conferencias, aunque existían charlas, y aunque se daban forma, la bibliografía, los libros, la documentación que existía, era documentación antigua, sin embargo, eso es lo que se tenía, y Ramanuján tenía eso a la mano, y como tenía eso a la mano, pues eso es lo que de alguna manera buscaba, estaba hablando de que tenía 4, 5, 6 años, 7 años, y estaba pendiente de los números, sabía jugar con números, o sea, se divertía a sus amigos, haciendo acertijos con números, era un niño que hace acertijos, se movía en el torno a los acertijos, ese era su mundo, el mundo del acertijo, de jugar con, con saber sumar rápidamente, con hacerle preguntas a sus amigos, sobre sumas, sobre multiplicaciones, y como él las respondía rápidamente, los pillaba en el tema, y hacía que le hicieran preguntas, le decía a sus amigos que le hicieran preguntas, incluso, era de alguna manera el bebé juguete, o el chico juguete de su familia, porque los tíos, los familiares cercanos, los visitantes, iban a que él les respondiera, o bueno, era el payasito de la familia, de alguna manera, era el que, con el que, con el que, la gente se divertía. Digamos que los, al entrar a, pues como cualquier niño, ya no era ninguna excepción, sino simplemente que era un niño que, tenía esa habilidad, y entró a la escuela, como unicorriente, pues se formó en la escuela, como unicorriente, empezó a trabajar, siempre, siempre, en temas matemáticos, lo que llamó la atención, fue que rápidamente, estando en la escuela secundaria, o sea, siendo un chico de 12, 13 años, llegó a explicar a sus manos, o por lo menos, fue y buscó en las bibliotecas, libros, de geometría, de trigonometría, y de matemáticas, que, por una atracción, no se sabe cuál, él decía que era que, en sueños, pensaba en números, incluso, estando en esa edad, una edad, de adolescente, entonces, se llevó a sus manos, un par de libros, que no eran recientes, eran libros, de la primera, la primera mitad del siglo XIX, pero era lo que tenía a mano, y empezó a desarrollarlos, empezó a jugar con ellos, empezó a resolver ecuaciones, empezó a mirar las series geométricas, entonces, cuando los niños estaban pensando, pues oye, los niños siempre, bueno, los adolescentes siempre están, no importa, en qué momento de la historia, adolescentes, adolescentes, estaban pensando en otras cosas, este hombre estaba pensando, en series geométricas, en series trigonométricas, en ecuaciones, en resolver ecuaciones, que no le habían enseñado, y eso también es importante, eso llama la atención, y es que, nadie se las había enseñado, es decir, en ningún curso, tenían esos, se tenían esos temas de trabajo, no, esas eran puras motivaciones personales, era puro gusto, no se metía por ahí, se metía por ahí en sus cosas, porque él estaba en otras cosas, él lo bajaban solo, y funcionaba solo, funcionaba. Lo que sí llamaba la atención, es que, dirigiendo, o, jugando con todas estas, con todas estas, digamos, garabatos, para los otros chicos, no eran más que garabatos, para él eran fascinaciones, jugando con todas estas fórmulas, con todas estas series, aproximándose de una manera, pues, absolutamente apasionada, con estos temas, se le olvidó que, que la formación era integral, se le olvidó que, tenía que además de estudiar matemáticas, estudiar garabatos, entre comillas, que además de estudiar series, tenía que estudiar inglés, y tenía que estudiar geografía, y tenía que estudiar historia, recordemos, pues, como les decía, en la India, la dominación inglesa, hacía que se estudiara inglés, no todo el mundo hablaba inglés, no era idioma oficial, era el idioma comercial, mucha gente lo hablaba, pero, pero, no era el idioma que la gente tenía que, conversar en la calle, la gente hablaba inglés, mucha gente hablaba inglés, pero era un inglés mal hablado, incluso hoy en día, era un inglés, que de alguna manera, servía para hacer transacciones comerciales, no más, entonces, él, no hizo ninguna fuerza, ni por estudiar inglés, ni por estudiar matemática, perdón, ni por estudiar historia, ni por estudiar geografía, ni por estudiar nada distinto, a la geometría, al número pique, empezó a verlo como un número importante, a las series, que ya les decía, y a pensar que, a contarle a sus amigos, que eso es lo que él soñaba, que la diosa Ana Magiri, le estaba, estaba inspirando ese tipo de, de historias, entonces, claro, él, él lo que hacía era, mostrarlas, y jugar con ellas, pero, ojo, sin formación, sin formación, no tenía formación, no tenía, la capacidad de demostración, él no tenía, rigor, y además, estamos hablando de un chico, que en este momento, tiene 15 años, realmente, no, no, no tenía más que eso, sin embargo, estamos hablando, de 1904, estamos hablando, que es un chico, que ya tiene 17 años, y estamos hablando, que ya empezamos a hablar, de ya series, y de los números, de Bernoulli, es decir, estamos, el hombre ya empieza, a jugar con eso, desde los 14, 15 años, empieza a tomar notas, entonces, todo lo que él empieza a descubrir, todo lo que él empieza, a desarrollar, y a pensar, y a decir, que se lo, se lo sugiere a diosa, lo empieza a notar, lo empieza a notar en cuadernos, en cuadernos, que escribe a mano, a lápiz, en cuadernos, que escribe, y que borra con el codo, de borradores, que hace tachones sobre ellos, son cuadernos, que van creciendo, con una pasión increíble, van creciendo, van creciendo, muchas veces, ineligibles, no se ven, pero, hace el ejercicio, de, en algunos casos, de traspasarlos, de, cuando ya ve que ha ido terminando, un tema, y que como que le sale, entonces, lo, 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 lo vuelve a escribir, pero no bota, no bota los borradores, sino que los, los deja ahí, entonces, esos cuadernos van creciendo, esos cuadernos, cada vez están siendo más grandes, más grandes, y más grandes, y empieza a llamar la atención, pues, de la gente que, que está ahí con, a su, a su lado, termina, terminando sus primeros estudios, terminando sus primeras, pues, la primera secundaria, pues, lo, lo que viene, ya va a pasar a, a, a los estudios, digamos, intermedios, no es la universidad todavía, es intermedios, pero igualmente, pues, trata de, de pasar a duras penas, logra, entrar al colegio, al colegio, ya, del secundario, el que sigue, antes de entrar a la universidad, se gana una, una beca, para trabajar y para estudiar, pero no aprende la lección, no aprende la lección, porque no, no sigue, sino estudiando matemáticas, no siguen estudiando, cada vez serían más complejas, integra, empieza a desarrollar, a desarrollar el entendimiento integral, y ser, y, y, y radicales, pero, sin, digamos, sin demostración, y sin, y sin dejar de pensar, que todo lo que está, acompañando la formación integral, es necesario, importante, no hay parabolas, y como no hay parabolas, claro, chao, por fuera, no pasa, no pasa estudiando, no puede pasar el examen, no entra a la universidad, no, no accede a una, a una educación, a una formación secundaria, nada, tampoco le importa mucho, o sea, él lo que quería, de alguna manera, era seguir jugando con sus números, seguir estudiando más números, tener quizás acceso, a más información, quizás tener acceso, a mayores fuentes bibliográficas, a mayores referencias, a más fórmulas, que pueda entender, a desarrollar más cosas, pero no más, es cierto, quizás la entrada de la universidad, era una disculpa, y por eso, una vez que, reprobó el examen de ingreso, a la universidad de Madras, chao, no volvió a, no volvió a intentarlo. Esa especie de fracaso, estamos hablando de, esos años, o sea, estamos hablando del, 1904, 1905, en 1906, fue que intentó ingresar a la universidad, no pasó, no sabía qué hacer, la mamá lo mantuvo, pero de alguna manera, se mantenía en la casa, ya es un chico, que ya tiene 20 años, 21 años, sin mucha perspectiva, no tiene trabajo, no tiene como muchos, muchos planes, y la mamá preocupada, pues de todo, la mamá estaba siempre pendiente, además, no era un chico, que fuera el más activo de todos, él estaba en la casa, y se mantenía en el cuarto, por allá, trabajando con sus, con sus referencias, con sus cuadernos, escribiendo, mirando, más bien introvertido, más, es decir, no era una persona, que estudiaba en plan, de ser el más proactivo, y el más pensado en su futuro, lo único que quería, era estar ahí, tener la posibilidad, de desarrollar su trabajo, cuando salía a hablar con colegas, o con amigos, lo hacía, era para mostrarle, sus cuadernos, y a ver quién tenía relaciones, con alguien, que le pudiera ayudar, a que le diera una beca, para poder vivir, de sus, de desarrollos matemáticos, lo que pasa, es que, no estamos para eso, es decir, la India no está para eso, no, a quién le interesaba, en la India, desde 1900, tener un, una persona, que estaba pensando en números, no era productivo, era un, estamos hablando de un país, que tenía, una vacación comercial, los, la producción que estaba, era para desarrollar comercio, entonces, no generaba, ninguna, ninguna motivación, él le decía a algún amigo, ve, vos si conoces un matemático, por ahí, presentámelo, para que me ayude, o iba donde los profesores, y les decía, usted por qué no me ayuda, denme una beca, y nadie le da becas, o sea, no era tío pues, además que tampoco era una, una persona muy, muy, de esas que uno siempre sabe, que son muy queridos, entonces, vení para acá un ratico, hablemos un ratico, y entreteneme pues, tampoco, entonces el hombre, ante eso, y ante la situación, que no se veía por ningún lado, pues la mamá rápidamente, dijo, a este hombre lo tiene que casarlo, entonces, y casarlo, pues obviamente bien casado, casado, significa que una familia, adecuada, obviamente Brahamán, no puede ser con cualquiera otro, pues eso ni se lo cuestionaban, era normal, era lógico, era lo que había que pensar, entonces, pues rápidamente encontraron una familia, que se prestó para ello, la novia, que le consiguieron, era una niña de nueve años, él tenía 22, ya entonces, estamos hablando de 1909, él era un chico de 22 años, y pues, la tradición lo llevó a un matrimonio, con una chica de nueve años, obviamente no podía vivir con ella, hasta que no tuviera 12 años, entonces, mientras tanto el tranquilo, seguía ahí con sus hijos. Muy bien, ya los 23, pues seguimos en el tema, desarrollando su trabajo, en una de esas, logra conocer a, bueno, uno de sus amigos, uno de sus chicos que conoce, es sobrino de Ramichandran Rao, a quien de alguna manera, lo invita, pues le dice que tiene un amigo, que le habla de matemáticas, porque él no entiende nada, que si lo puede recibir, para que lo, para que lo, lo escuche, Rao de alguna manera le dice, pues venga, mándemelo para acá, yo le escucho a lo que dice, entonces rápidamente le para bolas, y, y empieza a ver que es un chico, que tiene bagaje que él, que era quizás uno de los mejores matemáticos de Madras, empieza a llamarle la atención, y le dice, hombre, este hombre sabe más de lo que yo sé, realmente no, o sea, la profundidad que tiene este hombre, yo no la tengo, y lo que hay que hacer es buscar, pues, que de alguna manera este hombre siga trabajando en, en, en ese tema, lo, lo entrevista y le, 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 en esa entrevista le dice, hombre, vos que querés, vos que te gustaría, y yo dije, no, lo único que yo quiero es que me dé una beca para poder seguir haciendo mis desarrollos, de alguna manera lo buscan, empiezan a, 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 pues, con una beca por un par de años le dieron, en, a los 23 años, y lo invitan, o por lo menos le, le permiten estar en la universidad, por lo menos con un ingreso permanente, un ingreso que ya le permite de alguna manera trabajar, perdón, sobrevivir, mínimamente, pero permite sobrevivir, sin contraprestación distinta, a seguir escribiendo sus cuadernos, o sea, no quería otra cosa que seguir escribiendo sus cuadernos, en 1911 también, por apoyo con el trabajo de Rao, tiene la posibilidad entonces de hacer su primera publicación, esa primera publicación aparece en estas, este tipo de ecuaciones, las ecuaciones radicales, y, y aquí ya empiezan, vamos a ver un poco más adelante, pero entonces estas son dos de las, digamos, de los desarrollos que presenta Ramanujan, en ese primer trabajo de 1911, estamos hablando que ya es un chico que tiene 24 años, siempre, digamos, bajo la tutoría de Rao, y empiezan a aparecer en esa primera publicación, en la, en la, en la, en el journal, un journal, en el journal de matemáticas de la India, ecuaciones como esta, donde de alguna manera empiezan a aparecer estos números, yo los invito a que lo miren, o sea, son ecuaciones radicales, ecuaciones radicales donde tenemos progresiones, de alguna manera, pues, muy interesantes, o sea, el 1 siempre acompaña, y vamos sumando el 2, el 3, el 4, siempre en progresión, y también aparecen radicales como estos, donde tenemos valores de, siempre pues radicales acompañando, y miremos, la, la forma como se van desarrollando las, las series, ¿cierto? La pregunta del, y usted anda con eso, ah, yo no sé, pues, un poco la, la sugerencia de la diosa Namahiri, es decir, pero siempre hay, siempre, siempre hay, siempre hay posibilidades de, siempre hay posibilidades de, de, de encontrar una secuencia de crecimiento, y de, y de, mirarla, y de mirarlas, de una manera, pues, como con una coherencia, en el journal, en el journal de la India, este que les acabo de contar, perdón, este que les acabo de mostrar, la propuesta, la que proponía era, él dejaba esta ecuación como un acertijo, y preguntaba, que cuánto era la respuesta a esto, o sea, que, dentro del journal que se planteó, pedía que alguien escribiera a la revista, y contara cuánto, cuánto daba esta respuesta, seis meses después de publicado, nadie había contestado, él rápidamente, en el siguiente número contestó, decía que daba tres, pero no demostraba por qué, o sea, simplemente sabía que eso daba, pero no lo demostraba, tenía forma de demostrarlo. Muy bien, la beca terminó, la beca terminó, y seguía buscando, entonces, una de las recomendaciones de Rao, de Ravachanda Rao, era ponerlo en contacto con colegas, con personas que supieran del tema, personas que de alguna manera, pudieran valorar lo que él hacía, pudieran valorar lo que se estaba desarrollando, entonces, bueno, vamos a presentarle a un inglés, o le presentan a un inglés que trabaja, que era gerente de una de esas empresas comerciales, ese es amigo de otro que dice que sabe matemáticas, entonces se lo van presentando, entonces él va de un lado para otro con sus cuadernos, va y muestra sus cuadernos, alguna gente le entiende, otra gente no le entiende, otra gente ve, puede ser interesante, en una de esas, pues le recomiendan que le escriba a profesores de Inglaterra, que escriba y que le muestre, entonces él hace unas primeras cartas, le escribe a Gil, Gil le escribe, le contesta que le llama la atención, pero que no le interesa mucho, le escriben a Hobson y a Baker, les le dan las notas, pero no le paran bolas, no contestaron, sin embargo, pues hombre, él seguía su cuento, no hay mucha respuesta, finalmente hacia 1913, le llega la posibilidad, entre esos comentarios, le dice, ve, quizás, este no contestó, pero sigamos intentando, y en una de esas, le escribe una carta también, al profesor Hardy, que pues, era un brillante matemático de Cambridge, lo conoce, de alguna manera, era una persona reconocida, y de alguna, también estaba circulando, o circulaba allá en la India, su libro, Orders of Infinity, que también era reconocido, y pues él se atreve, de alguna manera, también a escribirle a Hardy, he copiado aquí, un pequeño extracto, de la carta, que él envía a Hardy, estamos hablando de 1913, llama la atención, bueno, entre que termina la beca, de la universidad, cuando publica su primer trabajo, y la carta de Hardy, han pasado casi dos años, y en esos dos años, lo único que pudo hacer, fue conseguir un puesto de trabajo, en una oficina del puerto, era un trabajo rutinario, un trabajo simplemente, sin ninguna capacitación, un trabajo que no requería mucha cosa, pero que le permitía, trabajar, le permitía seguir trabajando en sus cuadernos, que seguían creciendo, los cuadernos seguían creciendo, la diosa Ana Magire, seguía haciendo sus apariciones, y él seguía copiando, y él seguía anotando, y seguía presentando sus cosas, entonces, era increíble, es una máquina de trabajar ese hombre, entonces, entre que trabajaba, y hacía sus trabajos, pues hacía su desarrollo, sus cuadernos, pues está esta época, de escribir las cartas de Inglaterra, la no aceptación de Hill, la no respuesta, de los otros dos matemáticos, y la carta de Hardy, llama la atención, estamos en 1913, este hombre tiene ya casi 26 años, sin embargo, le dice a Hardy que tiene 23, no los tiene, tiene casi 26, siempre da la idea, que es un chico muy pobre, dice que solamente, me gano 20 libras anuales, me disfruto, disfruto las matemáticas, le dice también, bien que no es una persona, que tenga capacidad económica, que es muy pobre, y le pide ayuda, ojo, la ayuda que le pide, es que le permita, recomendarlo, o sea, que lo recomiende, a él, él no está pidiendo otra cosa distinta, que lo recomienden, que le dé una carta de recomendación, para que le puedan dar una beca, no quiere trabajar más, él lo que quiere es estar haciendo, sus cuadernos, él lo quiere trabajar más, en las oficinas del puerto, él lo que quiere es trabajar en sus cuadernos, y para hacerlo, necesita quien le pague, entonces él lo que quería, era que estar en la universidad, trabajando en un puesto, en un escritorio, y precisamente, la carta que le manda a Hardy, es para eso, para que lo recomienda, en la carta que le mandó a Hardy, pues le manda, expresiones como esta, donde ya empiezan a aparecer, cosas muy interesantes, y es, lo vamos a ver acá, es la relación, entre el número B, y el número pi, él empieza a desarrollar, igualdades como estas, lado izquierdo, igual lado derecho, y en este tipo de, de ecuaciones, empiezan a aparecer, empieza a aparecer esta expresión, yo creo que alguno de ustedes la conoce, vamos a, más adelante ir por ella, no, Hardy recibe la carta, Hardy, no es muy mayor que él, solamente 10 años mayor que él, Hardy nació en el 77, Ramanujan en el 87, recordemos, y Hardy recibe esa carta, que tiene expresiones como estas, es un poco las imágenes, de las, de las ecuaciones que le manda Ramanujan a Hardy, ese tipo de igualdades, por ejemplo, la que tenemos acá, que es distinta a la anterior, y vuelve a aparecer esta expresión, miren esta expresión otra vez acá, raíz de 5 más 1 sobre 2, entonces Hardy, pues el tipo está absolutamente conmovido con él, por varias razones, primera, porque esto es teoría de números, segunda, Hardy trabaja en teoría de números, tercera, Hardy había desarrollado algunas de esas expresiones, de esas que hay ahí, él le mandó más de 120 expresiones de esas, de esas Hardy ya había resuelto algunas, y le parecía, y él creía que él era un poco como el que llevaba a liderazgo en el tema, el que trabajaba en el tema, el que desarrollaba el tema, aunque era un gran tipo, era un gran tipo, y Hardy dice, uy, este hombre, esto se extrañó aquí, este hombre tiene mucha cosa, y va y busca a su colega, Little Hood, que trabaja también con él en el Trinity College, en el Trinity College en Cambridge, ellos trabajan juntos, le pide ayuda, este es un gran brillante, si Hardy es un brillante matemático, Little Hood, mucho más, y así lo reconocía Hardy más adelante, entre los dos se la traman, esto es increíble, este hombre, esto que nos está mostrando aquí, quién es este hombre, claro que también hay sospecha, cómo así que un tipo que nos está presentando estas cosas, no tiene formación, ya recuerden la carta que decía, que le mandaba Ramanujan, él dice que no tiene formación regular, dice que no he recibido educación universitaria, y todo lo que he desarrollado, lo he desarrollado por, o sea, de alguna manera por su propia cuenta, llegando a su trayectoria propia, entonces Hardy llega y recibe eso, y pues, es esto tan extraño, es interesante también contextualizar un poco, el Trinity College de Cambridge, estamos hablando, estamos en 1913, desde el siglo XIX incluso de antes, eso era una especie de sociedad secreta, es decir, eso tenían un ático arriba, un sitio de reuniones, era un sitio exclusivo, era un sitio que no estaba abierto a todo el mundo, los que trabajaban en el Trinity College eran genios, gente que trabajaba lejos, con formación muy fuerte, al Trinity College perteneció mucha gente, al Trinity College de alguna manera, los que estaban ligados directamente allí, es que hasta Maxwell estuvo allí ligado, Bertrand Russell estuvo ligado al Trinity College, es decir, intelectuales, que desarrollaban un trabajo muy especial, era una especie de grupo aparte, ellos, entre ellos se ayudaban, entre ellos se colaboraban, y sabían también reconocer quién tenía capacidad de desarrollarlo, tanto Hardy como Lewis pertenecían a ellos, y entre ellos dos se la canta, no, esto hay que potenciarlo. En el Trinity College también existía una cosa muy interesante, y era, ellos eran librepensadores, muchos de ellos ateos, algunos de ellos homosexuales, reconocidos, es decir, entre ellos de alguna manera salían de clóset, lo que no hacían en la sociedad afuera, es decir, eso no era un momento para ellos, sin embargo, allí lo hacían, ellos se reconocían como tales, pero reconocían el valor intelectual, quizás ahí en ese grupo, en la sociedad secreta, realmente lo que valoraban era el intelecto, lo que valoraban era el ser humano, donde no tenían un concepto muy fuerte, sobre el tema religioso, eran la mayoría de ellos librepensadores, y cuando alguien llega y les hace una presentación de ese estilo, ellos dicen, este es de los nuestros, un poco eso fue lo que llamó la atención, inmediatamente Hardy se comunica con Ramanujan, le resuelve, le contesta su carta, eso generó una expectativa muy grande, lo motiva, lo invita, le llama la atención, y además de eso le dice, yo tengo que conocerlo a usted, porque mi intención no es recomendarlo para que usted trabaje en la Universidad de la India, en Madras, no, mi intención no es darle una carta de recomendación, mi intención es que usted trabaje conmigo y se venga para Inglaterra, entonces, pues, obviamente ese tipo de propuestas no se le espera a Ramanujan, no está para eso, entonces, en esos días, un colega también del Trinity College, es que era Neville, tenía que ir a la India, entonces, coincidencialmente Hardy le habla con él, le dice, necesito que me convenza ese hombre que se venga para acá, lo necesito traer, yo pago todo, eso lo cubrimos todo acá, necesito que lo convenza, ese hombre tiene que venir para acá, entonces, pues, ese es el trabajo de Neville, además de las conferencias, se conoce a Ramanujan, a través de, pues, de las recomendaciones que tenía, las personas que tenía, y llega allí, y pues, le dice que hay que trabajar, hay que, pues, hombre, que tiene una propuesta de trabajo en Inglaterra, en Cambridge, para que se vaya a colaborar con el profesor Hart, pues, es una propuesta inesperada, y absolutamente imposible, dentro de las, dentro de las castas de la India de la época, viajar al exterior para las castas indias, para los brahmanes, eso era una degradación, no le ocurre, así que me voy a ir de la India, no, no, eso no, eso no, ni le ocurra, o sea, ni él lo plantee, y él tampoco, pues, obviamente va y le pide permiso a la mamá, estamos hablando de un chico que tiene 26 años, dice, no, a la esposa, no, ya está un poquito más grande, no, pues, se va a ir, tiene sentido, se puede ir, sin embargo, Hardy insiste, Neville insiste, bueno, Neville se ha regresado a Inglaterra ya, las cartas son insistentes, que tiene que irse, que tiene que irse, en una de esas, es ahora la mamá de Ramanujan, la que dice que tuvo un sueño, que se le apareció en sueños, la diosa Namahiri, otra vez, vuelve a aparecer, no solamente cuando nace, sino cuando hace todo su trabajo, y ahora, y la mamá le dice que la diosa Namahiri le dijo, que ella no se podía interponer, en el desarrollo del trabajo de su hijo, que había que dejarlo, entonces, con esa respuesta, pues, Ramanujan dice, ah bueno, me voy, entonces, acepta la oferta de Hardy, de viajar a Camas. Digamos que esa es un poco, pues, entonces, la revisión, hacia ese momento, dentro de los, de las, volviendo un poco, pues, a la respuesta de Hardy, cuando Hardy le contesta a Ramanujan, y analiza las ecuaciones, él plantea que sus, que esas ecuaciones, están, digamos, repartidas en varios grupos, dice que, que algunas de ellas ya son conocidas, que algunas, pues, seguramente son, muy fáciles de resolver, y que él mismo las había resuelto, que no tenía ningún problema, hay otro segundo grupo, de todas esas 120 ecuaciones, que están planteadas ahí, donde son muy interesantes, que son muy curiosas, y que además de eso, son difíciles de resolver, que él mismo lo había intentado, y que no había podido hacerlo, y finalmente, dice que hay una, un tercer grupo, de ecuaciones, de esas igualdades, que él presenta, que son, nuevos, que no los conocía, y que considera, que son muy importantes, porque abren un camino, muy valioso, sobre Hardy, hay que decir varias cosas, yo vuelvo a Hardy, sobre Hardy, hay que decir varias cosas, y valga este, pues, también el momento de hacerlo, Hardy, como les decía, ateo, librepensador, fascinado, con los números, y, él sí, amante de los números, por los números, él era amante, de la matemática, por la matemática, por la belleza, lo que decíamos al principio, por la armonía, por lo, por lo bonito, de las matemáticas, por lo, incluyente, de las matemáticas, por lo hermoso, de las matemáticas, por todo lo que tenía, las matemáticas, en torno a, en cuanto a la belleza, en cuanto al orden, no más, como que matemática aplicada, no, 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 eso no, horrible, es decir, si algo podía molestar a Hardy, si algo podía fastidiar a Hardy, era que le preguntaran, y eso para qué sirve, para nada, para qué servir, la matemática no sirve para nada, la matemática es hermosa, la matemática es bonita, la matemática es fascinante, la matemática no necesita servir para nada, era un poco pues el planteamiento de Hardy, para qué tiene que servir, para nada, para qué es matemáticas, matemáticas es eso, matemáticas es lo bonito, matemática es lo armonioso, matemática es la naturaleza, matemática no necesita nada más, entonces, él sí tenía muy claro, decía, matemáticas aplicadas, y matemáticas fundamentales, matemáticas por sí, entonces que no le preguntaran nada distinto a eso, y se enfurecía, se ponía muy bravo, y por eso Hart, y por eso Ramanujan representó para él también, el colega que representaba lo que él estaba pensando, porque lo de Ramanujan era hermoso por en sí mismo, eran igualdades preciosas, eran secuencias muy bonitas, es decir, es sentir fascinación porque usted va encontrando una serie que tiene una secuencia lógica, y es bonita, no más, ¿qué más? sino que búscale nada más a eso, digamos un poco pues como el tema, hoy en día pues el Hardy estaría un poco removiéndose en la tumba, pensando en todo lo que han servido sus desarrollos, pero bueno, estamos en eso, están aquí entonces muchas de las ecuaciones de Ramanujan, vuelvo, aquí están pues un poco pequeños, me disculpan la presentación tan pequeña, más adelante las vuelvo a mostrar, pero vuelvo a hacer aquí, miren esta ecuación, 5 más raíz de 5 sobre 2, pero 5 más raíz de 5 sobre 2, permítanme por aquí, aparece otra vez, entonces esta expresión, es básicamente esta misma expresión con un número más, bien, vamos a ver más adelante, más ecuaciones, otra vez esta expresión por aquí, otra vez esta expresión por aquí, que también la vio Hardy, obviamente, llama la atención, comentando cuando lo plantea Hardy nuevamente, como en las conversaciones internas, en las comunicaciones internas con sus amigos, entonces, también es tractado de las comunicaciones de Hardy, dice, el hombre estaba absolutamente apasionado, estaba absolutamente maravillado, dice, cuando usted mira ese tipo de ecuaciones, y además de eso no le tira 1 o 2, le tira 120, o sea, entonces dice, uy, ese hombre que me mandó, y además de, no solamente lo que me está mandando, es absolutamente apasionante, dice, yo nunca había visto una cosa de esas, nunca había, o sea, el que escribió esto, tiene que ser un matemático brillante, un tipo de alta categoría, el que es capaz de escribir una cosa de estas, además de eso, no puede ser un ladrón, no puede ser un charlatán, no puede ser un mentiroso, porque es que ni a un mentiroso le quiere una cosa de esas, es decir, cuando usted empieza a ver que hay secuencia, que hay armonía, que eso es bonito, y que además es lógico, y que le cuadran los números, es que ni siquiera un farsante, entonces, ese tipo no es un farsante, ese tipo es un brillante matemático, lo que estaba planteando ahí, entonces, tiene que ser sincero, no, esto no es frecuente, o sea, ya, no es fácil encontrar una persona que sea capaz de escribir cosas como esas, no, muy bien, entonces, casi un año después, de la carta, de esos intentos, de que sí, que no, que lo quiero, que venga, que no, que no es posible, hasta que finalmente la mamá dio el permiso, pasó casi un año, entonces, en 1914, finalmente, finalmente obtiene el permiso, finalmente el permiso para viajar, el permiso que le dio la mamá, le permitió viajar a Inglaterra, y pues hacer el recorrido, bueno, simplemente, pues aquí hay un mapa para, para que tengamos claro, cómo es el viaje, estamos en 1914, listo, en 1914 ya existe el canal del Suez, que es el siglo XIX, entonces los barcos, ¿le acuerden?, los barcos lo que hacen es esta travesía, estamos aquí en Madras, los barcos hacen esta travesía, se meten por aquí, por el este hecho, suben al Suez, y meten al Mediterráneo, dan la vuelta, en Inglaterra, y estamos en Cambridge, un poco el tema, de todos modos es una travesía, que dura del orden de un mes, estamos hablando en ese momento, ese barco toma un mes largo para llegar, para establecerse, pues para partir desde la India, hasta Inglaterra, una ruta comercial importante, una ruta digamos muy frecuente, eso es barco diario, de alguna manera, el vuelo directo, Madras-Cambridge, en ese momento, la existencia de Suez, pues obviamente evitada la vuelta por África, estamos ahí planteando. Bien, digamos que entonces, llega Ramanujan a Cambridge, pero por favor, tengamos en cuenta la fecha, 1914, 1914, ya saben ustedes en qué andamos, o en qué andaba, por lo menos Europa en ese momento, primera guerra, estamos empezando la guerra, y de alguna manera, empieza las dificultades comerciales, los bloqueos de las rutas comerciales, las dificultades de conseguir provisiones, Ramanujan era, ya lo decíamos, lo dijimos al principio, Brahamán de Casta, religioso por convicción, y vegetariano estricto, es decir, absolutamente vegetariano, una persona que está ligada directamente a sus costumbres, entonces él, para poder comer, para poder vivir, necesita la comida de la India, él no necesita, él no va a comer comida de Inglaterra, va a comer comida de la India, pues en condiciones normales de vida, pues claro, en Inglaterra de la época, se hubiese conseguido fácilmente la comida, se hubiese conseguido fácilmente los víveres, se hubiese conseguido la cocina de su momento, pero en 1914, quizás ya en ese momento, que empieza la dificultad de transporte, comunicación, quizás no lo sea tanto, entonces ya empiezan a aparecer algunos, empiezan a aparecer algunos problemas logísticos, y de acomodamiento también, de alguna manera, él va a ir acomodado hacia allá, un tipo que vive en Madras, pero que no es de Madras, es de pueblo, sigue siendo de pueblo, porque recuerden ustedes, él no es un tío, una persona de mundo, una persona de pueblo, 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 se va a ir a vivir a Cambridge, en el Trinity College, en medio de ese mundo intelectual, tan pesado que hay, fuerte, sin embargo, a él no le importa nada, es lo suyo, encontró el espacio donde él quería estar, es lo único que quería realmente, seguir jugando con sus cuadernos, y ya encontró a alguien con quien podía mirarlo, de hecho, a ver, un poco, Ramanujan siguió en lo suyo, independiente de que Hardy estuviera al lado, Hardy lo que le dio fue el gran soporte matemático, para explicar lo que estaba haciendo Ramanujan, pero a Ramanujan le importaba un carajo eso, simplemente él seguía haciendo, y Hardy lo que hacía, era que recogía, explicaba y demostraba, porque Hardy brillante, era un brillante matemático, podía entender lo que estaba haciendo Ramanujan, sin embargo, poco se retroalimentaban, ellos dos, sí, a ver, conversaban, discutían, hablaban, pero el trabajo de Ramanujan, seguía haciendo el trabajo de Ramanujan, él seguía trabajando, desarrollando su serie, desarrollando su trabajo, y Hardy aprovechaba esa información y la explicaba, le daba de alguna manera un tema, trabajaron casi cinco años, cinco años juntos, pregunta, ¿grandes amigos? No lo sé, no sé si llegaron a ser grandes amigos, eran dos buenos colaboradores, siempre Ramanujan va bajo la tutoría de Hardy, y de los colegas, que todos los colegas que estaban ahí, el departamento de matemáticas, asociado, era un departamento muy brillante, la gente que estaba trabajando ahí, era gente que entendía lo que estaba pasando, y claro, empezaron a fomentar el trabajo de Ramanujan, fomentar el trabajo de Ramanujan, era escribir artículos, publicar su trabajo, pero con mucho cuidado, porque finalmente lo que iban publicando, era lo que iban demostrando, pero lo que podían demostrar, era una pequeñísima parte de lo que producía Ramanujan, Ramanujan era una máquina, era una máquina de producción, pero no eran capaces de explicar completamente todo lo que él producía, entonces solamente una partecita de eso, básicamente. No solo, solo, la señora no la podían dejar salir, era una niña brahamana obviamente, estaba en otro cuento. Muy bien, trabajaron juntos, trabajaron, publicaron juntos, cada uno vivía en su espacio, Ramanujan en una pequeña habitación de las residencias universitarias, nunca digamos, es decir, no se conoce nada distinto de Ramanujan, de su trabajo académico, aparentemente no hay nada distinto de eso, el hombre estaba encerrado en su habitación, cocinaba su propia cocina, su propia comida, siempre en pijama, antes nunca cocinaba, si no estaba en pijama. Siempre desarrollaron, siempre trabajó su… es decir, no hay ninguna referencia a viajes que hubiese hecho, a colaboraciones con otros colegas en otros países, también se explica por la guerra, pero de alguna manera, también lo claro es que él estaba en lo suyo por su trabajo personal, por su vida personal, por su trabajo, en su forma de ser. Temas de trabajo, pues muchos de ellos, ahí hay algunos temas planteados, los números primos, el mundo de Ramanujan era el mundo de E, el mundo de los logaritmos, el mundo de las series, el mundo de los radicales, el mundo de las particiones y el número de pi, la cuadratura del círculo, el número de los números primos, quizás donde hizo mucho trabajo, pero mucho ese trabajo por partida, donde más quizás se plantea sus equivocaciones, si es que así pueden llamarlo, era en el mundo de los números primos, el número de los números primos, porque a él le faltaba esa fundamentación, lo tenía muy claro Hardy, entonces Hardy le decía a B, es que no puedes desarrollar esto por aquí, porque tiene este problema de fundamentación, entonces le pidió al líder del Hood, que lo formara en números, pues le diera toda esa fundamentación matemática, el hombre entendió, dijo no, yo por el menos no puedo, el desarrollo de él era un desarrollo muy personal, entonces lo dejaron tranquilo, no lo jodan más, déjenlo que funciona solo, entonces en el mundo de los números primos, quizás fue donde más, donde se puede mirar que fueron más sus equivocaciones, sin embargo Hardy decía, no importa que se haya equivocado, nos enseñó un montón de caminos que no teníamos claro, digamos que eso es uno de los temas que más se plantea. Y ya el juego de la teoría de números es, formas, juegos, 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 teorías de números, formas de expresar los números, formas de expresar las relaciones, formas de empezar a trabajar con alguna manera de expresiones. Importante entonces que ese espacio que empezó a generar, empezó a generar Ramanujan, le permitió que casi dos años después de su llegada, la Universidad de Cambridge en el Trinity College, le dieron a Ramanujan el título de lo que hoy es en día, lo que hoy en día conocemos como un PhD, un PhD, un doctor, en esa época se conocía como el Bachelor of Science y se lo dieron a pesar de no tener su formación, de su desarrollo formal, la publicación de sus trabajos, la disertación que hizo Ramanujan para el doctorado, fue una recopilación de los artículos publicados hasta ese momento, estamos hablando de una persona que tiene 29 años, en 1916, él hizo una disertación sobre su trabajo, sobre siete artículos que había publicado en ese momento y fue posible gracias a que todo el departamento de manera unánime lo arropó, o sea el grupo completo, estaban rendidos a sus pies, como les decía, quizás eso no le importó mucho, ni se dio cuenta, él estaba en su cuenta, estaba en su propio cuenta, él estaba desarrollando su trabajo y pues para él fue un gran honor haber recibido su título, para él, vuelvo a insisto, cuando se presentó a la Universidad de Madras no iba por un título, él iba por un espacio que le permitiera desarrollar su trabajo, como lo logró, el título vino después, digamos que de alguna manera fue la consecuencia, a comienzos de 1917 también la Royal Society of London le dio digamos su reconocimiento y lo nombraron como miembro de número, que le permitió a él pues de alguna manera tener ya un reconocimiento formal como matemático, digamos en esa sociedad académica y científica de la Inglaterra de 1918. En esos años en Ramanujan, desde 1900, finales de 1916, principios de 1917, la salud empezó a quebrarse, ya pasaba aparentemente, era un tema de tuberculosis, no estaba muy claro, pero es que el hombre con esa dieta estricta, radical, vegetariana que llevaba, era muy difícil de manejar, él era un, como decimos nosotros por aquí, muy cabeciduro, demasiado cabeciduro, él no solamente, no aceptaba la medicina que le proporcionaban, no dejaba, no tenía mucha proteína en su organismo, no tenía muchas defensas, era un tipo débil, los inviernos de Inglaterra son distintos, de los inviernos de la India, los condiciones ambientales en que se movían no eran las mejores, él estaba pasando mucho tiempo encerrado en su sitio de trabajo, bueno, todos estos factores de alguna manera incidieron en que la salud se fuera deteriorando y de hecho, entre 1916 y 1918, pasó muy poco tiempo parado, parado significa caminando, estando en su sitio de trabajo, en su oficina, pasaba mucho tiempo encerrado en su habitación y mucho tiempo en la cama, de hecho, muchos de los últimos trabajos, de los trabajos que hizo allí, fueron trabajos desarrollados en la cama, sentado, porque no se podía parar, no tenía fuerza para pararse, sin embargo, intelectualmente nunca paró su producción, menos sí, menos sí, pero ya lo decía Harry también, nunca tan brillante, porque tenía todo el tiempo, tenía el tiempo de pensarlo, y se iba a hacer interrupciones, porque la gente no se acercaba por allí, porque estaba tuberculoso, tiene que ser que bueno. Bien, entonces, tanto la Royal Society of London, como la Sociedad Filosófica de Cambridge, le dieron su reconocimiento y lo nombraron como miembro principal de las sociedades, quizás un poco, ese fue ese reconocimiento que se dio por sus aportes, en cuanto al conocimiento de sus aportes matemáticos. Lo nombraron también miembro del Trinity College, eso es un gran honor entonces, en ese momento también, porque tenía asegurado su trabajo, eran periodos de seis años, reconocerle su trabajo era decirle, despreocúpese por el resto de la vida, venga que aquí tiene trabajo para toda la vida, ese era un poco su tema. Nunca regresó, no había regresado a Inglaterra, perdón, a la India desde entonces, desde que volvió, pero el deterioro de su salud, él dijo que se vio en la necesidad de volver, quería ver a su mamá, quería ver a su esposa, quería regresar a la India por un tiempo y hacia febrero de 1919 regresó, pero ese regreso no fue muy adecuado, las condiciones bajo las cuales estuvo en la India, no fueron las mejores, estaba rodeado por el cariño de su gente, siguió trabajando, indudablemente siguió desarrollando cosas, de hecho le escribió cartas a Hardy, donde desarrollaba su trabajo, pero rápidamente y en cuestión de un año, había regresado, ya no fue capaz de pararse, y posible, probablemente, no se sabe con certeza, de hecho la literatura que relata el tema, no está muy clara, sobre cuáles fueron las verdaderas causas, de su deterioro, se especula sobre la tuberculosis, hacia el 13 de marzo de 1920 murió, y pues hasta ahí llegó su aporte, su trabajo, Hardy planteaba, describiéndolo después de su muerte, cuando pues poco días después de su muerte, él no manifiesta mucha tristeza, porque no era tristeza, él estaba absolutamente, pues hombre triste, sí, perdón, impresionado por la muerte de Ramanujan, sobre todo porque murió tan joven, como les decía, quizás no fue una gran amistad la que desarrollaron, una muy buena colaboración, sí, pero una gran amistad, pero a manera de homenaje, cuando murió Ramanujan, Hardy escribió algo así como, pues una pequeña descripción, un pequeño, un pequeño, homenaje a su muerte, le interesaba un poco la literatura y el arte, no le interesaba nada, estaba pensando en su matemática, sin embargo, sin embargo, sabía, decía por ahí que sabía distinguir bien entre una buena y una mala literatura, decía Hardy, alguien pacifista, ultra radical, sobre todo en sus creencias, muy apasionado, lo que hacía, extraño, estrambótico, eran un poco las palabras que tenía para él la sociedad inglesa en la que se movía, pero su biblioteca, sus referencias bibliográficas, estaban siempre en términos de matemáticas, vegetariano estricto, y bueno, esto es una infidencia misma de la Hardy, cocinó sus alimentos él mismo, y nunca lo hizo antes, sin antes ponerse la pijama, si apesa un poco. Muy bien, digamos que todo esto es un poco anécdota, un poco del trabajo, de la mirada, de la historia de la vida de Ramanujan, de su trayectoria como persona y como matemático, finalmente quería mostrar algunos de los aportes de Ramanujan a la teoría de números, al desarrollo de la teoría de números, al desarrollo de su trabajo, digamos que, dónde están sus contribuciones más importantes, dónde está abajo, temas como la teoría analítica de números, teoría de números, funciones elípticas, fracciones continuas, serían infinitas, radicales, y un tema fundamental que es el tema de las particiones, queremos mirar. Siempre escribió en sus cuadernos, más adelante les muestro una imagen de uno de esos cuadernos, y del orden de casi cuatro mil teoremas, la mayoría de ellos sin demostración, es un poco el tema de trabajo. Mirar el trabajo de Ramanujan es mirar cosas como estas, pues miremos un poco la serie que está ahí planteada. ¿Qué es mirar la serie? Pues mirar la serie es mirar cómo está construida, ¿cómo está construida? Miren, 1, 1, 3, 1, 3, 5, o sea los numeradores, todos lados al cubo y como una secuencia creciente de números impares. Los denominadores, números pares consecutivos, 2, 2, 4, 2, 4, 6, y así uno va haciendo la serie. Ahora, las cifras, los numeradores, miren, por favor, 1, 1 más 4, 5, 5 más 4, 9, 9 más 4, 3. Ahora, más, menos, más, menos. Es decir, hay secuencia, hay armonía, son series muy, muy bien presentadas y además de eso le da el número. ¿Cuánto da eso? 2 sobre pi, demuéstrenlo. Pues, el trabajo lo bajamos a Hardy, ¿no? ¿No? ya lo decíamos, limitada educación formal, quizás nunca la necesitó, ¿se le hizo falta? Pues, sí, quizás en algunos temas como la teoría de números primos, no era, no ten, es decir, el mundo de él no era la geometría, no le importaba mucho la física matemática, no le importaba la aplicación de su trabajo, claro, porque eso es útil, no le importaba mucho, no era su tema, pero, pero, donde nadie entraba, él entró, donde nadie se atrevía, él se atrevió, y sacó un montón de cosas de esa profundidad. Falta de rigor, pues, a la luz de la formalidad matemática, evidentemente, pero, más allá de eso, números que de alguna manera nos estaban planteando. Capacidad de generalización, sentido de la forma, de la armonía, rápida, o sea, se modifican, tenía flexibilidad para cambiar, de alguna manera muy difícil de superar en su momento. La serie es que trabajó, sobre todo ya en la época inglesa, cuando él estaba en la época inglesa, en la India, nunca tuvo acceso al conocimiento del trabajo de RIMAN, o de otro tipo de trabajos más complejos, estando en Inglaterra, de alguna manera, teniendo acceso a ello, desarrolló más cosas. El descubrimiento de series hipergeométricas, y, pues, de alguna manera, todo lo que ha entrado en sus cuadernos, hoy en día, han encontrado aplicaciones, han encontrado desarrollos, han encontrado de alguna manera validación de todo eso. todos los artículos, todos los artículos, todos los artículos, Bueno, un poco con dificultades de transcripción, y también me disculpan por la calidad, pero, un poco más, pero esta es una copia de uno de sus cuadernos, una imagen de uno de sus cuadernos, donde se ve escrito a mano, y, como ya les decía, en algunos casos, enmendaduras, pero, esta es una de las imágenes que él ya había, que él ya había, adecuado, que ya había arreglado, y que ya tenía, bien presentado. Bien, esa época inglesa, una época de mucha producción, siempre se rescata a Hardy, a Hardy hay que valorarlo, por ser el gran potenciador, por ser el gran tutor, nunca por ser el aprovechado, él nunca se aprovechó de nada de él, digamos más que otra cosa, fue que lo encontró, fue el que lo potenció, fue el que lo financió, pero también fue el, el que le dio ese soporte, para que siguiera adelante, y que siguiera trabajando, de alguna manera, trabajando bien. Hardy decía que, hombre, no, él no era una, no era un tipo muy veloz, no, no era de esos tipos, que te resuelvan, que te hacen los cálculos en la cabeza, y que te resuelven una ecuación, en dos segundos, no, no era especialmente rápido, no, pero era muy profundo, era muy claro, lo que estaba pensando, lo que estaba planteando. Dentro de todo su trabajo, el aporte del número pi, el conocimiento del número pi, pues el número de toda la vida, pero que hay del trabajo, de Ramanujan, el cálculo en series, permite, mientras más se expanda la serie, pues entonces uno puede encontrar, con más, número de decimales, el número pi, o sea, el número pi, pues sí, todos lo sabemos, 314, pero es que 314, no, no me da apoyo, no me ayuda mucho, en la medida en que yo pueda ir desarrollando el número pi, de alguna manera, puedo encontrar, muchas más posibilidades de cálculo, puedo probar, la capacidad de un computador, puedo saber, qué tan bien hecho está, puedo saber, qué tan cercano estoy, al desarrollo de muchos, principios de naturaleza, 1987, con una, con fórmula, una fórmula, Ramanujan no desarrollada, desde su momento, se pudo desarrollar, el número pi con 100 millones de cifras de simales, digamos que es un poco, aporte de Ramanujan, al conocimiento de hoy en día, los cuadernos de Ramanujan, ya les decía, más de 4 mil teoremas, y desde su muerte hasta la actualidad, se han desarrollado, incluso hay gente que todavía trabaja con esas cosas. Bien, presentación de funciones modulares, órdenes de ecuación, formas de expresión de ecuaciones modulares, formas de trabajar el tema, y pues de alguna manera, el concepto de cuadratura del círculo, las series de aproximaciones sucesivas, permiten de alguna manera, entender el conocimiento del círculo. Muy bien, expresiones de Ramanujan, vuelvo e insisto el tema, entonces, relaciones entre el número E y el número pi, miremos esta ecuación, miremoslo, esto es de manera anecdótica, quiero que no vamos a resolver nada, pero simplemente es, yo puedo plantear una ecuación integral, integral en función de, pues de alguna manera, de una manera muy distinta, esto es un aporte de Ramanujan, o sea, yo cómo puedo resolver esta integral, a partir de esta aproximación de C, de fraccionada. Miremos, de alguna manera también, qué bonito es, mire, uno, dos, tres, cuatro, mire el número 2, dos A, dos A, A, o sea, de alguna manera, hay siempre periodicidad, hay siempre armonía, hay siempre presentación. Otra expresión, de este lado, basada en este lado, bueno, ya se vuelve a aparecer este número, es distinto a la ecuación que teníamos ahora, esta expresión distinta que teníamos ahora, y vuelve a aparecer, el 5 más raíz de 5, más raíz de 5 más 1, vuelve a aparecer aquí, es 5 más raíz de 5, por toda parte aparece eso, supongo la conocen, ¿no? La relación áurea, la divina proporción, la proporción que ya sabían los babilonios, la proporción que había descrito Euclides, la relación que tiene relación directa con la serie de Fibonacci, la relación que nos la encontramos en la naturaleza, que nos la encontramos en el pentagrama, que nos la encontramos en el ser humano, que había planteado Leonardo da Vinci, la pregunta era que, la pregunta que apareció era que si Ramanujo la conocía, más probable es que no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 La respuesta, resolviendo pues esto es igual a la ecuación, la ecuación es pues entendiendo como a cuadrado, a es igual a menos b más menos raíz cuadrada de 4ab, perdón, b2 menos 4ac sobre 2a. Si resolvemos, simplemente reemplazamos los valores, el número positivo, la respuesta positiva es esta relación. La divina proporción, entonces empieza a aparecer una cosa maravillosa y es si Ramanujal sabía eso. La pregunta es, ¿de dónde sacó Ramanujal eso? ¿De dónde apareció que él pueda presentar una serie que presenta una serie que presenta la relación agúria por toda parte? Este desarrollo aquí como está presentado es de Hardy, este no es de Ramanujal. En los cuadernos de Ramanujal nunca apareció la relación de sí, porque parece que no la conocí, pero no la conocí. Bien, la serie para calcular el número pi, de alguna manera es otra presentación de Ramanujal. Ecuaciones distintas para cálculo de pi, desde muy antiguas, 1665, 1700 y la relación de Ramanujal. Borwin y Borwin, esta relación del 87 de Borwin es basada fundamentalmente en la relación de Ramanujal. En términos de la relación de Ramanujal. Bien, otra vez, conocí a el número de Euler, lo conocí a Ramanujal. Pues la pregunta es, lo conocí a Ramanujal, pues pudo haber sido que se lo encontró en los libros que él pudo haber consultado o que tenía, a los cuales tenía acceso en su momento cuando empezó a jugar con eso. Pero recuerden, empezó a jugar con eso a los 7 años, a los 8 años y las primeras, los primeros cuadernos, las primeras imágenes de las ecuaciones de Ramanujal a los 8, 9 años, ya tienen el número de Euler. O sea, ¿por qué? ¿De dónde lo sacó? O si realmente él veía la importancia de ese número. Series como esta, la han bien planteado, mire, otra serie también muy bonita, 1, 2, 3, 4, 5, todas al cuadrado de sumatoria, N cuadrado, la presenta como una sumatoria que converge muy rápidamente. Otro tipo de sumatoria también, mire, aquí ya están involucrados los factorial, con K variando entre 0 e infinito. Él dice, él plantea esta ecuación y dice, converge a 0 y rápidamente, rápidamente converge a 0. Entonces usted empieza a reemplazar y empieza a ver valor. Aquí la plantea, este es el planteamiento de Ramanujal, este es el planteamiento de Ramanujal y lo iguala a 0. Y resulta, aquí uno empieza a jugar con él, bueno, esto es una de las primeras que él hizo, esto es cuando está chiquito. Y es que estas cosas rápidamente, usted empieza a multiplicar, hacer el valor, cuánto va a esto, cuánto va a esto, recuerden lo que es el concepto de factorial. Yo creo que todos lo saben, es la multiplicación de los números. Y se plantea que 0 factorial es igual a 1. Bien, ecuaciones de Ramanujal, ecuaciones de Ramanujal, me damos series, miremos las series. Vuelvo e insisto, son series muy bonitas, esta es la primera parte que estoy mostrando, son series. Todas con secuencia, digamos muy bonita, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, al cubo. Todas con numerador 1, en sumados, sumando, siempre, y eso converge a este número. Otra vez, otra serie, un medio malasumatoria de 1 sobre 2K al cubo menos 2K. Desarrollela, eso te da logaritmo natural de 2. Recuerden, logaritmo natural de 2, lo que significa el exponente al que o elevar, el número de para que te dé. Bueno, esta expresión, esta expresión, igual al logaritmo natural de 3. Si la desarrollamos, vuelve y mire cómo aparece, 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12, número de 3, elevado al cubo y elevado a la primera potencia, elevado al cubo a la primera potencia. O sea, hay armonía, hay belleza, está bien presentado, es decir, tiene una organización. ¿Qué llama la atención? Es la secuencia, es la forma como está presentado y que funciona. Otra serie. Mire, el 1 medio elevado a la 1 al cuadrado, a la 3 a la 4 y siempre el número elevado al cuadrado como denominador. Esto, esto, da eso. Otra expresión, da eso. La voy desarrollando. Es decir, cuando se mira en términos de presentación, siempre ahí está la armonía, siempre está… Es lo que finalmente mueve el tema, ¿no? Otra forma de presentarlo. De acuerdo, esta la puedo resolverla y simplificando siempre voy a llegar a un número. Esta forma de expresión, reemplazando números, siempre me da. Más series. Vuelve a presentarla, siempre. En factoriales, multiplicados. Otra serie. Mire, siempre creciendo, 3, 11, 65, o sea, el cuadrado. Cuadrado. Fracciones. Formas de expresar 4 tercios. Pues, esto es impresionante. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 5 tercios, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7. Relaciones con E. Relaciones con E elevado a una potencia. Siempre en función. Mire, mire la secuencia, mire la armonía de esto, mire la armonía de esto. O sea, hay una gran forma de presentar, mire esta forma de presentar. Esta expresión en términos del número pi. 2, 4, 6, 2, 6, 10, 14. El número N, siendo un N natural. Hay una discusión sobre que si N podría valer 1. Entonces, bueno, también un número, perdón, un medio, mayores que un medio. Y sucesivamente. Formas de expresar naturales. Formas de expresar naturales. 3, formas de expresar naturales. Más series. Y se extiende la serie. Bueno, y así puedo seguir. Además de eso, además de series, entonces los radicales. También empiezan entonces a aparecer radicales, expresiones con radicales. Siempre en función de la armonía. O sea, en función de presentar la manera armónica y creciente. Forma de presentar un medio. Forma de presentar un número natural. Siempre. Fracciones. En función de radical. Ay, me estoy volviendo. Bueno, ya lo habíamos comentado. Números naturales. Y también productorias. Recuerden, las sumatorias. Cuando los números van sumados uno al lado del otro. Estas son productorias. O sea, números van multiplicados unos por los otros. Entonces, también el mundo de las productorias presentaba de esa manera. Amplia y desarrollada completamente. Pero vuelve y juega. O sea, de una manera armónica. De una manera siempre pensando en la armonía de los números. Las productorias. Bueno, hay un tema, pues, finalmente, que llama la atención. Es el tema de las particiones. Bueno, he querido plantearlo. El tema de las particiones es el número de veces en las que se puede partir una sumatoria de uno. Se puede presentar un número sumado. Por ejemplo, el número dos se puede presentar como uno más uno o como dos. El tres es uno más uno más uno o dos más uno o tres. Y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es, ¿de cuántas formas posibles se puede partir? Se puede partir un número en la expresión. Entonces, expresa funciones. Es una manera que permiten entenderla, hacer esos cálculos. Aquí hay una historia sobre las particiones y es que Hardy, como eso es un tema tan complejo, pues, a medida que uno va creciendo en el número, es cada vez más difícil hacer la partición. Bueno, entonces, Hardy contrató a un matemático brillante de la época para que hiciera las particiones de los mil primeros números. Entonces, lo generaba, pues, unos cálculos absolutamente locos, muy difíciles de hacer y un montón de tiempo haciéndolos para comprobar esta expresión de Ramanón. No, carpintería, estamos hablando de top 20. 1920, estamos aquí. Se murió en ese año. Aquí hay un tema, aquí hay un tema, pues, anecdótico. Ya es una historia, pues, que la contó Hardy cuando se murió. Y decía, hombre, ve, antes, cuando fui a visitar, una vez que fui a visitar a Ramanuján, cogí un taxi. Y ese taxi tenía un número que era el 1729. Le contó Hardy a Ramanuján, ve, me vine a visitarte en el taxi que tenía el número 1729, pero me pareció un número como tan insustancial, como un número como tan simple, como tan poco importante. Me llamó la atención. Y Ramanuján en su lecho así, medio cabezón, medio enfermo, le dice, hombre, no, es un número muy interesante. Sí, mire, ese es el número más pequeño que lo puede expresar como la suba de dos cubos de manera diferente, de dos maneras diferentes. Ahí, sentado en la mesa, sentado en la cama, perdón. En 1729 se puede expresar como 10 a la 3 más 9 a la 3, o de 12 a la 3 más 1 a la 3. Es el número más pequeño que lo puede expresar en cubos, en suma de cubos, de dos maneras diferentes. Entonces, el Hardy le replica, sí, no sabes cuál es la cuarta potencia. Y yo, sí, claro, el otro. Y le plantea rápidamente el del 4. Por su desarrollo. ¿Es verdad o no sé? No sé si es verdad o es anécdota. Es una historia que contó Ramanuján, contó Hardy ya después como para perpetuar un poquito el legal. Muy bien, también de manera anecdótica, Hardy decía que si calificamos los matemáticos de 1 a 100, entonces él mismo decía que tenía más o menos 25. Él decía que Little Hood que estaba a su lado, que era su colega, podía tener 30. Gilbert 80, pero Ramanuján definitivamente tenía. Es un poco la valoración que hacía. Bueno, así rápidamente, ya pues como para finalizar la presentación, un poco la presentación de Hardy. Hardy era un, digamos, un gran matemático, también un gran genio. Y como les decía, pues, contemporáneo, un gran patrocinador y a él le debemos gran parte de la teoría de números. Lo que les decía ahora, una persona que le interesan las matemáticas por su belleza, solamente por eso. Vivió solo, vivía con la mamá también y con la hermana, nunca se casó. Mala lengua siempre hubo, pero este no es el espacio, no hay fundamentos para nada más. Diestro, apasionado, siempre pensando en la matemática por la matemática. Era tranquilo, un tipo no de espectáculo, un tipo frágil, un tipo tímido. Y se acomodó, pues, bien en la Trinity College. Sí, de Ramanuján. Desarrollar su trabajo matemático, que hoy en día trabajamos, sí, solo, yo estaba muy solo. En colaboraciones con Little Hood, durante 35 años trabajó con Little Hood. Se murió en 1940, él era un pacifista también, era un tipo antiguerra, de hecho escribió algunos manifiestos al respecto. En 1945, 46, finalizando la guerra, le dio un accidente cerebrovascular, que lo fue bastante limitado. Y el hombre entró en depresión, la situación con él fue muy difícil, intentó suicidarse un par de veces. Y murió en el 47, ya, un poco ya, bastante cascarrabias y solo. Bien. Como decía, por ahí era un matemático puro y nunca pensó, o sea, nunca pensó que las matemáticas eran para aplicarlas, simplemente para desarrollarlas y para trabajar con ellas. Un par de, también, anécdotas del hombre, cascarrabias, era muy cascarrabias, sobre todo ya en su época final, odiaba los espejos, es una de las cosas que decía, decía que era muy feo. Se sintió ya los últimos, para los últimos dos, tres años de él, fueron muy complicados, difíciles, y así intentó, pues, intentó suicidarse un par de ocasiones. Y finalmente en 1947, ya. Bueno, y finalmente, Leroy Hood, también contemporáneo, lo que pasa es que este sí vivió casi 90 años, 92 años, muy activo siempre, en su desarrollo matemático, siempre, 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 siempre trabajó en Cambridge, en Trinity College, desarrollos con Hardy durante muchos años, el tema de desigualdad y teoría de funciones un poco, todo su trabajo, y, como decía, pues, siempre todos metidos en su cuento, en su mundo de Trinity College. Bueno, yo creo que es una mirada general del tema, un poco más de hora y media. Quería, pues, de alguna manera, compartirles a ustedes estas miradas de los trabajos de Ramanujan, de la teoría de números, de las matemáticas en su armonía, de las matemáticas en su belleza, de los números como parte del crecimiento y el desarrollo de la sociedad actual. Muchas gracias. 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 Y, entonces, hacemos un ratico de interlocución. Sobre el tema propuesto, ¿quién tiene alguna intervención que desea presentar o alguna pregunta? Bueno, digamos que, pues, lo primero es como una especie de acote y es que estos grandes genios siempre dependen de alguien, es una cosa repetitiva en la ciencia y, bueno, y ha sido, pues, digamos, cosas muy bellas mostrar eso de que siempre ha habido como otro gran genio apoyando a uno mucho más brillante que él, que siempre como que se han adoptado. Es interesante, pues, yo recordaba en estos días que había leído algo sobre la vida de Einstein y que, pues, él en cierto momento estaba a punto de morirse y llega a su esposa, pues, llega una familiar que luego se vuelve su esposa. Entonces, casi que este señor Ramanuján, que nunca tuvo como eso, que la India ha estado tan lejos en su momento como de enfermedad, a tal punto de pensar en, porque si usted dice que él estaba en una posición como tan cómoda en Cambridge, entonces ya esa necesidad de volver a la familia es, bueno, yo creo que es una de esas decisiones difíciles, primero. Pues, estoy en mi espacio más cómodo, más productivo, donde me pagan por lo que hago. Por ejemplo, cosas curiosas que se me ocurren es, o sea, yo supongo que es de estos matemáticos que fácilmente se le olvidaba que vivía con otra gente, que había que comer, que había que dormir. Sabemos algo de la relación de él con su familia mientras él estuvo en Cambridge. Gracias, hombre, por tu comentario sobre la mirada de la compañía, yo no, no hay mucha información, de hecho también la época de él en Cambridge era la época de la guerra, de hecho coincidió, 1914-1918 guerra, 1914-1919 estancia de ahí. Yo creo, pues un poco por las referencias bibliográficas que se plantean, es que a él le hacía falta la casa, indudablemente, quizá no se fue porque, pues no tenía forma, porque lo amarraron de alguna manera, pues, digamos en buena onda, no en términos, lo amarraron con una buena posición. Él lo quería irse para Inglaterra, o sea, inicialmente él retrasó todo lo que pudo la idea de Inglaterra. La idea de Inglaterra es más porque, bueno, vaya después, es que aquí no hay nada más, la beca no se la van a dar aquí, la beca no se la van a dar aquí, la beca no se la van a dar allá. Entonces es un poco como eso. No hay mucha información, de hecho no se sabe mucho de la historia de los padres, no se sabe mucho de la historia de la esposa, porque digamos que su legado es puramente sus cuadernos, no su historia familiar. Entonces hay poco seguimiento ahí. Oscar Jaime, ¿cómo estás? Hola, Jaime. Solamente un comentario muy menor. Cuando Hardy recibió el escrito de Ramanwan, con sus 120 teoremas, él los clasificó como en tres categorías de Hardy. Decía que el primero tenía que ver con resultados en principio ya tan conocidos y fácilmente deducibles. Ahí muestra una ecuación entre las que, por ejemplo, es como de Ramanwan, que es la sumatoria de uno sobre en el cuadrado, que da pido sextos. Esa ecuación ya había sido demostrada por Euler por lo menos 150 años antes y debía haber sido conocida por Ramanwan, porque él tuvo acceso a libros que en principio esa ecuación ya tendría que haber aparecido. Entonces es como curioso que lo hubiera enviado, ¿cierto? Siendo algo que incluso la demostración de Euler ya era bastante conocida. Es que lo que llama la atención ahí es quizás, muchas veces quizás que si no se conocía o no los conocía, sino si realmente él sabía de qué estaba hablando, si sabía la trascendencia que tenía. Es decir, muy posiblemente las hubiese visto, pero la pregunta es si tenía noción de qué tan importante era eso para el desarrollo del concepto matemático, ¿cierto? O qué posibilidades tenía, pues nosotros ya lo planteamos desde el punto de vista de la aplicación. Bueno, no le interesaba. Entonces quizás no sabía qué tan importante podía haber tenido, qué consecuencias tenía la aplicación de esa ecuación. Y claro, lo se planteaba ahí, muy posiblemente sí se conocían esas ecuaciones, esos resultados. Y eso fue lo que vio Hardy. Hardy dijo, es que este hombre está haciendo uso de ecuaciones que conocemos y que son válidas y que son reales. O sea, él sabe de qué está hablando. Pero si te presentas esas ecuaciones conocidas con otras que no conocemos y que tienen la lógica y que son de alguna manera consecuentes y coherentes, entonces ahí es donde está la clave, ¿cierto? No solamente en presentar una, sino en presentarla. Y además dijo, si me presento 120, debe tener 400 guardadas, posiblemente. ¿Quién más quiere...? ¿Este tipo de matemáticas es teoría de números o son matemáticas especulativas o puras? No, no, teoría de números. ¿De pronto hay algunas aplicaciones? No, pero yo... ¿Qué aplicaciones tuvieron que ellos no se dieron cuenta? ¿O no era interesado? Sí. No, eso es teoría... No, si es teoría de números. Y yo diría que... Ahí no cabe mucho la decir si es teoría pura, matemática pura o matemática aplicada. A mí no me... Yo coincido con el tema de que no hay ciencias puras, ¿no? Hay ciencia. Es decir, que alguna persona la aplique o no la aplique es otra cosa. O sea, hay un gran tema que se llama matemáticas. Bajo mi criterio o lo que yo entiendo, yo no haría la discriminación entre matemáticas puras y matemáticas aplicadas. Yo. No, obviamente, pues que eso existe, mucha gente lo hace. Pero... Y yo soy ingeniero y trabajo como ingeniero, pues, y uso las matemáticas y soy usuario. Pero yo creo que hay un concepto único que es el concepto de matemáticas. El que usted coja una u otra cosa para hacer cosas con ellas es bienvenido, ¿cierto? No, para eso hay muchas aplicaciones. De hecho, pues, ni a Ramanuja ni a Harde estaban detrás de qué podía hacer. Es decir, no le interesaba tanto eso. No tanto como juego, no tanto como juego, sino como ciencia. Es decir, crear, crear un... Encontrar, más que crear, encontrar una secuencia de la naturaleza. Y entonces eso la podían entender desde el punto de vista de la matemática. Es decir, la matemática es la naturaleza. Entonces, si es la naturaleza, es ella. O sea, si la naturaleza es... Si la matemática es la naturaleza, entonces, que alguien la utilice. Es por la medida de alguien, ¿cierto? O sea, es como vivir. Si alguien vive bien o vive mal. Es lo que estaba, era encontrando la esencia de la naturaleza. Encontrando la belleza en el mundo. Entonces, por eso pasaba eso, ¿cierto? De alguna manera, por eso pasaba eso. Pero, si yo entiendo una sola cosa que se llama matemática, o puedo decir física, el concepto es, es que no, es que sea pura, es que la otra es impura. No, es matemática, o es física, o es química, es ciencia, es naturaleza, es vida. Buenos días, profe. Hola. Buenos días, profesor. ¿Qué es lo que él desarrolló o que él mostró exactamente a qué se refería con matemáticas muy avanzadas? Es que la palabra avanzada yo creo que él nunca la puso tampoco. Es decir, no, es el entendimiento que hay en ese momento del concepto, ¿cierto? Entonces, si el entendimiento está más lejano de lo que se maneja en su momento, entonces se dice que está avanzado. Pero no es que él sea avanzado, la matemática no es avanzada, no, es simplemente la manera como nos referimos a ese concepto. ¿Por qué? Porque no lo hemos, o sea, vamos desarrollando lentamente cosas. Entonces, las cosas que no hemos desarrollado están más allá del entendimiento del momento y del general de los que las personas que trabajan en el tema. Porque es que el profesor de Cambridge, él detectó, hay tres formas planteadas por Ramanuja y la tercera era que eran conceptos totalmente nuevos, difícilmente demostrables. A eso se refería, tal vez cuando hablaba de avanzado era precisamente porque no habían desarrollos conocidos en el momento. Hardy tenía el conocimiento de la época, o sea, Hardy sabía qué estaba pasando en el mundo, porque Hardy estaba en Cambridge, era un brillante matemático, estaba al día, sabía qué estaba pasando. Era el que estaba, o sea, era el chacho, era el hombre, sabía qué estaba pasando. Y si él, que lo sabía todo, entre comillas, o sea, sabía en qué estaba la matemática en el momento, no conocía cosas, que las veía coherentes, que las veía lógicas, que las veía, algo está más allá, tenemos que caminar hacia allá. Entonces por eso tiró, dijo, es que por aquí va el desarrollo de la nueva matemática, por acá va el desarrollo de la nueva teoría de números, es hacia allá. Y como no conocemos el camino, tenemos que traer el que lo está desarrollando. Y ese tema nuevo es propiamente concentrado a las series. A todo, a todo. Esas series, esas relaciones geométricas, esas radicales, todos esos temas. Muchas gracias, profesor. ¿Quién más quiere intervenir? Yo quería preguntarte, Oscar Jaime, normalmente estos grandes pensadores, así sean, desarrollos muy intuitivos como los que hizo Ramanuján, ¿quién continuó en cierta forma esa perspectiva abierta por Ramanuján, quizás con mayor rigor? No, en Cambridge, en Cambridge se creó una escuela de pensamiento a partir de todo ese trabajo desarrollado por Ramanuján. De hecho, durante más de 60 años…